Si está todo bien, amigos, a granel, me van a sobrar. Cuando salen los problemas, nadie se derrimará. Setenta calaveras, muchos problemas, las zombras y las guerras. De las que me digan, gracias a Dios, me la quema. Ay, Culiacán, no te voy a olvidar, no lo puedo evitar. Recuerdo aquellos tiempos con mujeres y champán. En el peligro se conoce al amigo, yo nunca lo olvido. No me confío de nadie, por eso es que sigo vivo. Soy el setenta para que me ubiquen y si quieres más.